Espera, Sifuente, que espera, viene ahora dentro, gol! A Luis, la va a meter al área, atención, la busca Estupiñal, la busca a Píriz, le queda a Yoncayo, atención! Lo espera perfilado, Yoki, Sifuente, Ander Corozo, que baile que le dio, pelota que la mete en el área, gol, gol de Delfín, gol de Delfín, la tocó! Pero Sifuente es primero, es para Arroba, muy bien, ahora ya en el Corozo, para JJ, que le va a pegar al marco, golazo! ¡Qué golazo! Se prepara Sifuente, va recorriendo, se viene Sifuente, Sifuente para pegarle al marco, gol! Atención, ahí va la carrera del de Goya, gol, gol! Se viene Sifuente, J.J., ahora va a disparar al marco, gol, gol! Brian Rodríguez con la camiseta número 7 Oigan, este es el primer cambio de los medios Correcto, sí Levanta para gol adentro, gol! Y si siempre salta en línea, ¿no? Lo acaban de volver a hacer, con Sifuente que la recupera justamente Atención con Yojairo, este peligroso Sifu, finalmente saca con todo Piris Y mira, la verdad Atención, porque se viene Delfín con Sifuente Atención, se mete al área, Yojairo Sifu Sifu en poder, nuevamente, el equipo de Delfín Arranca y se va, allí está Sifuente que enganchó, le pegó! El gol no quiere el Delfín, va entregando la pelota para Garcés Está habilitado, la va tocándole, pega de primera, chifuente Adentro, gol, 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 chifuente Gol, 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 gol! Viene López, López, y aquí está el de Goyado La tiene para gol, la tiene para gol, la tiene para gol Sí, 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 sí ¡Gol! Al medio para que llegue Sifuente, Sifuente lo invita Lo anima la banda a diestra, me gusta Juan Diego, se viene el Guadalupano, se viene Juan Diego Juan Diego, la toca para Sifuente ¡Qué goleso! Delegatía de hoy, gracias Claudia Vita el equipo de Ecuador, cuidado Sifuente ¡Se le puede pegar! ¡Gol a gol! ¡Gol! Si quieres ver todo el fútbol, le encontraré en el vivo a Bisa Que puede verlo en Gol TV Play, viene ahora para sacar el remate Sifuente, disparó al marco, gol, 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 gol ¡Gol! Jason Claudarón La juega bien para Sifuente, vamos a cartar la tercera Ahí está Sifuente, golazo ¡Gol! Tiene Cortés por Zurda Aquí en el Calderón Relota larga para Charal, está con la juega Para Sifuente puede venir a segunda Ahí está Sifuente, la definición, golazo ¡Gol! 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 ¡Gol!